¡Suscríbete! Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Toma las paredes de tu laberinto De hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Sube, sube, sube! Quiero desplegar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de suerte pasar, tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y te olvides que a mí ¡Suscríbete! Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa despeza Yo que eres malicia Con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y es que esa belleza Es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí Tengo la pieza Oh, yeah Pasito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te fuertes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a veces despacito Y me la pared desde tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Sube, sube! Quiero desplegar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de suerte pasar, tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Quiero respirar tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Quiero decirles a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Y despacito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Quiero respirar tu escrito Suave, suavecito Quiero respirar tu apellido Despacito ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!